Hey, ¿qué tal? Vamos a empezar con este tutorial de un castillo o fortaleza defensiva de hielo. He allanado el terreno hasta hacer una estructura como en forma de hielo. Y el material principal que voy a estar utilizando es el hielo compacto. Y aquí estoy cogiendo las medidas para hacer la torre principal de la fortaleza. Aquí al principio puse el lápiz lazuli pero después cambiaré el material. Esta torre tendrá 16 bloques de alto y 7 de ancho. Como vemos aquí estoy cambiando el lápiz lazuli por bloques de prismarina oscura. Y estoy rellenándolo todo con hielo compacto. Ahora estoy haciendo una especie de estructura en relieve para hacer una forma de una espada con losos de prismarina. Luego quería que esta torre tuviera una forma cuadrada. Por lo tanto la voy a hacer de 7x7 como he dicho antes. Y simétrica de los cuatro lados. Excepto que la parte frontal tendrá la forma de la espada. Para el tejado estoy utilizando prismarina oscura y escaleras de prismarina oscura. Y en las esquinas losos de prismarina. Y trato de que los cuatro lados se vean simétricos. Trato de que los cuatro lados se vean simétricos. Y en la parte de abajo voy a poner al final losas de cuarzo. Luego voy a hacer una forma de rectángulo con escaleras de cuarzo y losas de cuarzo. Y la voy a hacer sobresaliendo un bloque por delante de la estructura principal. Después puse el faro. Para ello le puse una estructura con esmeralda para que luciera. Con los shaders al principio se veía como rojo pero le cambié el color a los shaders. Así que ahora se vería con un tono blanco. E hice la forma de la espada más grande. Luego rellené lo que quedaba con hielo compacto. Y con muros de prismarina hice como una caída de varios bloques hacia abajo y al final puse linternas de mar para que se viera dentro de la estructura. Y encima de ellas una losa. Ahora vamos a empezar con la estructura del lado. Estoy haciendo una especie de compuertas. Una vez que he hecho cuatro de estas estructuras como especie de puertas haré el anexo de la torre principal que sería de unos 11 bloques de largo. Ahí voy a hacer una pequeña torre para los arqueros que será de 4x4. Aquí estoy haciendo lo que posteriormente será una ventana y una salida hacia el exterior. Y en la parte de aquí lo que voy a hacer al final será unos tanques de agua. Entonces la estructura que se ve ahora no es la que se va a ver al final. La torre de los arqueros tendrá un alto de 13 bloques. Para poder subir a la torre de los arqueros puse los as de cuarto. Dentro de la entrada principal lo que haré será una especie de trono. Primero puse escaleras de cuarzo, luego escaleras de purpur y pilares de purpur. Alrededor de todo el trono puse linternas de mar, pero como se veían demasiado decidí poner estandartes de color cial. Y encima de ellos puse escaleras de purpur haciendo como una especie de cuadrado. Y encima del todo también escaleras de purpur. Y aquí es donde me lío un montón para hacer el tanque de los peces. Como ya he dicho esta torre tendrá 13 de alto. Y está compuesta por hielo compacto haciendo la estructura y la rellené de bloques de nieve. El tejado tendrá una forma de pirámide. Y lo he hecho con escaleras de prismarina oscura. Y en la punta final lo que puse fue una linterna de mar y una losa de prismarina oscura. Luego para hacer el tejado más largo puse losas de prismarina oscura alrededor. Aquí rellené todo el techo del anexo y puse estandartes de cial en la puerta principal. Luego para poder subir a la zona de los arqueros utilicé losas de prismarina oscura. Y abrí unas ventanas para que pudieran disparar por las mismas. En la parte de abajo de las ventanas puse losas de cuarto para que no se cayeran. Ahora con unos marcos, unas flechas de rapidez y unos arcos decoré la parte interior. En medio de la escalera puse un muro de prismarina. Y ahora es cuando voy a hacer el tanque de peces y me lío muchísimo al hacerlo. El anexo que no lo he dicho antes tiene 10 bloques de alto. Ahora aquí puse cubos de peces tropicales. Y lo tapé por encima con losas de cuarzo y linternas de mar para que no se escaparan. También puse losas de cristal por fuera para que el agua no se escapara. Y en la parte de abajo puse corales de burbujas y corales de fuego. Una de cada. Y la parte del anexo la rellena entera de alfombra de cian. Y ahora estoy poniendo relieve alrededor de las estructuras y pequeños detalles para que queden más dinámicas. Luego alrededor de la esmeralda puse escaleras de prismarina. Porque la esmeralda se veía muy grande. Y ahora estoy poniendo iluminación dentro porque no se veía nada. Una en el medio. Y una en cada una de las puertas. Y con los detalles de los lados de las pirámides con hielo compacto terminaríamos la parte 1 de este templo. Habrá una parte 2 y no sé si una parte 3 donde añadiré más detalles a la estructura. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado no olvides suscribirte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!